Te doy gracias amor, por existir, por enseñarme a amar de verdad Y demostrarme que el amor, lo puede todo, gracias amor, gracias amor Tu, la mujer de mi vida, eres para mi, la felicidad La vida me parece eterna, cuando estoy, junto a ti Espero volverte pronto, sin ti mi vida es morir No puedo no amor, estar sin ti, no puedo no amor, si tu no estas aqui No puedo no amor, estar sin ti, no puedo no amor, si tu no estas aqui Sufro al no verte, quiero amarte siempre amor Pensarte a cada instante, y jamas mi vida, alejarme de ti No puedo no amor, estar sin ti, no puedo no amor, si tu no estas aqui No puedo no amor, estar sin ti, no puedo no amor, si tu no estas aqui Para cantarles de corazón, Reims y Angel, los inolvidables Para ti Sentimiento inolvidable, desde Redepromise Amor no amor, no quiero no amor, si tu no estas aqui, no puedo no amor, si tu no estas aqui Quiero amarte, por siempre vida, besarte a cada instante, no puedo no amor, estar sin ti, no puedo no amor, si tu no estas aqui No puedo no amor, estar sin ti, no puedo no amor, si tu no estas aqui Para cantarles de corazón, Reims y Angel, los inolvidables, desde lo mas profundo de nuestros corazones, para toda la gente enamorada Ah Gracias por ver el video.